Bueno chicos Pues ya son las 7 Hermanos, hoy hay mucho hype Esperemos que Sea con razón Y que salga hoy todo Porque Bueno, además tenemos mini release ¿Quiénes son los nuevos? Yalo, creo que es de los nuevos Guardado, quizás Y no sé quién es el otro Bueno, imagino que saldrán aquí, ¿no? Yalo, guardado El MI de la Bundes Timo Werner, no me jodas, tío Timo Werner, que tengo yo hecho Evolution a Timo Werner, la toma por culo mi Evolution De Timo Werner Al carré, al carré absoluto En fin, lo primero que quiero ver ¿Han metido los Evolutions De central que decían o al carré? ¿Y habrán metido el icono? Ahí está Centrocampista Defensa central vanguardista, no es, ¿no? No Es esta de aquí Es esta Mira de esto, chaval Ah, pero solo mejora dos de ritmo No, solo dos de ritmo, tío Yo tengo, chavales El que para mí Era la mejor opción Porque esta de aquí Lo puso hoy todo el mundo en Twitter Así que ya sabéis Seguidme en Twitter e Instagram Porque estas cosas las pongo, chicos Son importantes Porque así os sentaréis a tiempo Yo lo dije además hoy en el directo Así que si os venís a los directos pronto Pues también os enteráis de estas cositas Eh, pero El señor Guardiol Para mí era la mejor opción Y es que mirad cómo se queda Guardiol, ¿eh? Ochi, madre de Dios Le sube la agilidad De 68 a 71 Ritmo a 80 Uff, lo único malo de Guardiol, tíos Mira cómo se le queda el pase de locos Lo único malo de Guardiol 78 con postura Pero, madre mía, ¿eh? Está muy bien cómo se queda Guardiol, ¿eh? Y es gratis Para mí sí merece la pena ¿Qué pide? Gana tres Partidos En Squad Rivals or Champions Manteniendo dos veces La pontería invicta Gana otros tres Y manteniendo dos invictos Imbatida, perdón No invicta La portería, obviamente Invicta la portería Quedas y ganas O sea, eso es el punto Imbatida Eh... Y mantén tres veces Imbatida ganando dos Bueno Nueve partiditos Solo para subir así A la bestia de Guardiol, ¿eh? Ni tan mal Kimpembe no entra por el ritmo No, chicos Kimpembe no se puede por el ritmo Creo O por el físico, no sé Yo de las opciones que vi Porque esto todo tal Pues lo puse en Futbin Y el que mejor se quedaba Para mí era Guardiol También hay otra opción Que es muy buena, chicos Os la voy a poner aquí En conceptuales ¿Vale? Que es Todivo Otra opción muy buena Es Todivo If Todivo If Se puede evolucionar, familia Todivo If También es una opción muy buena Por si usas Ligue 1 O franceses o tal Esta opción también es muy buena Todivo Pero no lo tengo Entonces no puedo ver cómo queda O sea, bueno Si le han puesto a un Fuji G Lo miramos rápidamente Y ahora vamos a poner el ícono A ver Fuji G ¿La ha metido ya? Evolutions Sí Mirad Vale Evolved Players Vamos a buscar aquí Todivo Todivo se queda 79 de ritmo 87 de face Es como un If Bueno, o como dos If Esto es como si le sacan Un If o dos Yo creo que Con esta subida Es como si le sacaran dos If En vez de uno Es como subir Del primer If al tercero Casi Todivo A ver cómo se queda Se queda con Esta creo que es de pase La de Autoblocks Y la del L2 La de girarse como un loco No está mal, eh Se queda muy bien Todivo Se queda muy muy bien Todivo Muy muy bien Otra opción que habéis dicho Es Conaté Conaté se puede meter Sí Conaté se puede meter, eh Conaté también es buena Además Mejor química que Que el guardiol Que he metido yo, eh Conaté también tiene La parte mala De la compostura Lo que pasa es que Conaté tiene 60 agilidad Y 69 de aceleración Para mí se queda Peor que guardiol Por química Mejor que guardiol Pero en general Peor para mí 68 de estamina Tiene solo el de Autoblocks Y el de leñero Conaté Yo creo que guardiol Se queda mejor Guardiol Ya le he echado para atrás Pero guardiol Que los playstays Son mejores, ¿no? Guardiol Sí, mira Tiene el de Autoblocks En oro Y tiene el del L2 El del L2 es muy importante El de girarse ahí Yo creo que es guardiol La mejor Además guardiol Tiene 82 de aceleración Y Conaté Tiene 60 y pico Con lo cual Es muy buena opción Es muy, muy buena opción, eh Bueno Ake se podrá meter Que también es Lo malo de Ake Claro, es el cuerpo, eh Sí, mira Ake también se puede Lo que pasa es que Ake No es para tanto No, no es para tanto Ake Sí que tiene algo mejor Pero mira No tiene ningún Playstyle de defensa Nada Para mí sinceramente Guardiol Pero son buenas Hay muchas buenas opciones Nacho también Tal Están bastante bien Están bastante bien Bueno Vamos con SBC Porque Hoy es día De que salga Icon O sea Los domingos Siempre hay que lidiar con eso Así que yo en teoría Tendría que venirse también Algo potente ¿Habrán medido algún otro jugador? Vidic Lobelif Encuentros clave Cubo Bronce top Plata top Mubrick ya estaba Jiménez Foyt Icono Aquí está De nuevo Máximo 87 O sea Que siguen siendo iconos Bastante malillos No hay muchos Que sean muy buenos Y no han metido Ningún jugador más en SBC No En SBC no tenemos Ninguno más No En SBC no hay ninguno más Vamos a ver Lo que piden por el pinche icono Va Imagino que será lo mismo Que la otra vez ¿No? Lo que pasa es que los iconos No son tan buenos 8, 4 y 8 ¿Pedían lo mismo la otra vez? ¿O pedían más? Gente ¿Pedían lo mismo? ¿O piden menos? Ahora Yo creo que piden menos ahora ¿O me he fumado un porro? Creo que ahora piden menos ¿No? Antes no pedían 8, 5, 8, 6 O algo así Vale Han bajado a 8, 4 y 8, 5 ¿No? Sí Vale Ya decía yo O sea Pedían 8, 5 y 8, 6 Y ahora piden 8, 4 y 8, 5 Muy buena esa ¿Eh? Muy buena esa La verdad Muy buena Muy buena esa Muy buena esa Me gusta Lo que pasa es que los iconos Pues bueno No son gran cosa Pero bueno Vale Pues vamos allá Sigue mereciendo Si estáis en la duda ¿Vale? Si podéis en plan ¿Qué me hago? ¿Chigre? ¿Icono o héroe? Yo te recomiendo más el héroe Porque tienes mejores opciones Que en el icono ¿Eh? Muchas más mejores opciones O sea El ratio Es mucho mejor en el del héroe Que en el del icono ¿Vale? Pero ¿Por esto que piden de aquí ¿Es rentable un icono? Para mí sí Para mí son rentables las dos Pero priorizaría el héroe ¿Vale chicos? Priorizar Priorizar Priorizaría El héroe Que no sé ya ni hablar Soy tonto Vale De 84 Hay que enchufar 3 1 2 Y 3 Y el resto aquí De 83 Está bien Hombre El icono Está bien Gente ¿Hacemos escondite? ¿Sí o no? Rápido en el chat ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí que es verdad Que las últimas veces Que he hecho escondite Tenía una suerte de mierda Me gafa siempre A hacer escondite Creo que nunca me ha salido bien Un escondite Tío Nunca Nunca me ha salido bien Un puto escondite Cuando me salió Ture No hicimos escondite Y después de Ture Hicimos siempre escondite Y siempre me salió mal Tío Siempre me salió una mierda Vamos a volver al no escondite Tío Por culo al escondite Porque me gafa Tío A mí me gafa el escondite Será todo lo divertido Que tú quieras El escondite Pero a mí me gafa A mí me gafa brutal El escondite Me gafa una barbaridad Tío Vale Alexander Little De 85 Harían falta 3 Que tengo justo 3 de los que puedo entregar Perfecto Y el resto Tendría que ser 84 No sé si tendré tantos de 84 Vamos a ver Igual me faltan 2 Veamos ahora Sí Me faltan 2 Vamos a comprar rápidamente Dos de 84 ¿Cuánto valen los 84? No están muy caros ¿No? Vamos a meter a Fabiño Por ejemplo Que no lo tengo aquí enchufado Tenía ese carrasco Ya, pero ese carrasco No se puede entregar Cabrón Ese carrasco es único En el mundo Chaval Es un carrasco Veratlético de Madrid Vale 3.700 ¿Y quién más? ¿Qué otro 84 podemos meter? ¿Qué otro 84 podemos meter? Y por tu Barnes Oye, no seáis cabrones Tío Pero espero algo bueno ¿Quién hay más de 84? ¿Familia? ¿Qué no hay enchufado aquí? Smalling mismo va Es que en plan Me salvaría por rollo Un E100 Algo así Es que Si te paras a pensar Están muy bien los iconos Pero hay muy poco De probabilidades De que te vaya a salir Uno potente Están subiendo Los 84 Hay muchas Fs Pero bueno Oye Por esto que entregas Para mí sí merece la pena El icono Furnado 84 En 85 Para mí sí que merece la pena Venga, vamos allá Familia ¡Icono! ¡Icono! Let's go ¡Icono! De una ¡Papá! No creo No creo Que vuelva Lampard Tío Quien sea Antiguo del canal Quien sea Antiguo del canal Ya sabe lo que me pasa A mí con Lampard FIFA 22 Lampard Edition Ha vuelto Chavales No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hermano No me lo puedo creer Lampard Tío No me lo puedo creer Tío Para el que no lo sepa Frank Lampard ¿Vale? En FIFA 22 Nos hicimos 30 SBCs de icono ¿Vale? En FIFA 22 Y de esos 30 SBCs de icono Que me hice durante todo el año 12 No 12 no 11 veces 11 de 30 Mira que son muchos Y mira que hay más de 30 iconos Pues 11 veces En todas las veces que me hice icono SBCs asegurado En el FIFA 22 11 veces salió Lampard Pues ha vuelto aquí el hijo de la gran puta Como le odio Mira que el año pasado Respetó un poco a Lampard Igual salió como mucho una vez Pero ya vuelve Que pesado Espero no verle más Espero no verle nunca más Tío Que pesado macho Que pesado el puto Lampard Tío Que brasas Que puto brasas Tío Que barbaridad Oye gente Por lo que sea El pesado también En modo héroe De FIFA 22 Ese por lo que sea No vuelve Porque era Ococha Ese por lo que sea Este año no me ha salido Ninguna vez En sobres o tal Porque creo que en el asegurado No puede salir Pero coño Ococha sí que quiero que vuelva Lampard no Que pesado el Lampard Tío Sí Nakata era el año pasado Pero hace dos Era Ococha Que nos salió 500 veces El Ococha Nakata era el año pasado Tío Nakata el año pasado Sí que fue muy pesado No llaméis a Nakata Que bueno Sí puede volver No Nakata sigue todavía Hay un trejo en conceptuales Se han olvidado De meter un trejo Ya decía yo Que raro que no hayan metido Ningún jugador hoy En ese PC A ver Hostia pues trejo me motiva X de mi Sporting Ídolo O sea este Si sale lo ficho Sí o sí Bueno será SBC Imagino No es ficharlo Sería Sí Con 99 de agilidad Trejo Me lo hago 100% Aunque pidan lo que pidan Este se va para mi equipo de ídolos X de mi Sporting Uno de los jugadores Más infravalores de la liga Creo que quedó Dos años seguidos Como jugador Con más regates De la liga O O tal Sí creo que No fue una vez En la cual el rayo Hace su primera temporada En primera Y que se la sacó Y trejo fue el jugador Con más regates De la liga Y le pusieron Dos de skills Ahora por lo menos Mira va a salir con tres Pero un poco insulto Que trejo no tenga Mínimo cuatro de skills Qué guapo Tío trejo Es goz Me da igual Las stats que le hayan puesto Es utilizable Pero no es meta Ni mucho menos Por desgracia Porque no tiene Ni efecto Ni mucho pase Ni defensa Tal Esta carta es una mierda La verdad No hace justicia Lo que es trejo En la liga Además los playstails También son una mierda Excepto el del R1 Pero yo este Me lo voy a hacer Cien por cien Oye Y trejo Igual es de los que Se puede mejorar En el Evolution S Igual es que Espérate Lo podemos mirar Igual trejo Se puede evolucionar En el que Yo dije que me iba a esperar Para evolucionar En esta de aquí Vamos a verlo Ahora mismo Vamos a verlo Ahora mismo Dime que sí Dime que cumple ¡Cumple trejo! ¡Cumple familia! Me lo voy a hacer Y lo voy a evolucionar Palen de ídolos ¡Qué grande! Trejo magia Imagino que lo sacarán A las ocho Hoy o más tarde Porque estando ya en conceptuales Esos que se les ha olvidado Meterle ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí se puede evolucionar Tío! ¡Qué bueno tío! ¡Qué buena bro! Han metido algo en sobres Vamos a ver en tienda Bueno Ya empezamos Este sobre es una basura tío Es que este sobre Es una mierda eh 40 oro únicos Pero solo con un asegurado Creo que es la primera vez Que no voy a abrir Sobre especial Porque me parece Una estafa este sobre Es una estafa ese tío No te aseguran ninguna media Y además se lo merecen Que hoy vaya como ha ido el juego tío Hoy no hay dinerito Hoy no hay dinerito paella Hoy no hay Bastante cálido con el icono Que le den por culo Bastante cálido con el icono Hoy que les den tíos Hoy ha ido el juego lamentable Juego a FUT Champions Y casi tiro el mando por la ventana tíos Que le den por el culo Hoy no hay sobre de esto Voy a darle yo 25 euros Hoy después de que me vaya así Que les jodan Oye El ¿Se puede mejorar también El Yalocan metido hoy? ¿Qué? No por tiro Mínimo 53 Es que este Yalocan tiene una pinta Tú Tiene el de defender con el L2 Autoblocks y leñero Qué pena que no se pueda Solo por tiro tío Qué pena Hubiera tenido 53 de tiro Y se podía evolucionar macho Qué putada Qué putada En fin Hoy hemos mirado todo al revés Porque siempre empezamos mirando objetivos Y hoy vamos a acabar mirando por objetivos Si han metido algo nuevo Hoy siendo domingo Imagino que ahora han metido una copa O algo así ¿no? Ahí está Joder macho Parece que me leen la mente Copa Centuriones Pues tócame los Pero es que las copas son una mierda Eso sí Esta vez hay que jugar Mínimo hasta ganar 6 ¿eh? Porque dan experiencia Esta vez sí que hay que jugarla tío Por la experiencia Es una mierda la copa Pero Es que límite 4 Nos quejamos siempre Hasta por privado a EA Que no saquen amistosos tío Con límite de partidos diarios Y le suba la polla tío Esto es la mayor mierda que hay tío O sea Qué gracia tiene limitar los partidos diarios Pa' que esto sea peor que FUT Champions Qué gracia tiene esto tío Es una mierda Pero ¿quién quiere Jugar solo 4 partidos al día Si tienes que ganar 6 Por la EVO tío Esto es una mierda macho Imagino que esto lo hacen Pa' que tú te tengas que meter Todos los días a jugarla Y que no lo pagas en un día Y el resto te toco los huevos Pero joder macho Imagino que sí Que será para que entre la peña Todos los días Pero joder tío Joder Puede ser Puede ser chat Puede ser Pero joder Es una mierda Lo de los inicios diarios En la copa tío Es una mierda Gracias por ver el video